¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y con ganas de continuar con este entrenamiento. En el capítulo número 5, lo que vamos a ver es ya de lleno la temática de la neoplasia. Una de las aplicaciones a mi parecer más importantes que tiene la citología es en el diagnóstico de los tumores. Ya vimos en el capítulo anterior que la palabra tumor no necesariamente significa neoplasia, sino que un tumor es simplemente un abultamiento y que muchas veces es de naturaleza inflamatoria. En el capítulo 4 aprendimos a identificar a las células inflamatorias. Y ahí conversamos, ¿cierto? Que la casuística nos va a ir en el fondo entrenando respecto a algunas sutilezas, algunas diferencias que se pueden observar en las células inflamatorias, especialmente en el macrófago. Ahora vamos a ir viendo que neoplasia es un tema muy complejo por lo mismo. Ya se calcula que aproximadamente hay unos 200 tipos distintos de neoplasia, porque en teoría cada célula de nuestro cuerpo puede originar una neoplasia. Y una de las características de la célula neoplásica es muchas veces su indiferenciación. Por lo tanto, se nos puede hacer bastante complejo el diagnóstico. Y para eso tenemos entonces la técnica citológica y la histopatológica, para poder finalmente llegar a un diagnóstico lo más certero posible y que eso nos permita entonces instaurar un tratamiento. En este capítulo no vamos a hablar de neoplasias específicas. Eso ya empieza a correr desde el capítulo 6. Lo que vamos a aprender a hacer ahora es a identificar las características de una célula neoplásica y también a utilizar la terminología que se utiliza para definir algunas de esas características. Es lo que se conoce entonces como esa terminología o nomenclatura para neoplasia. ¿Cuáles van a ser entonces nuestros objetivos de este capítulo? Conocer la morfología de las células neoplásicas malignas. ¿Por qué destaco células malignas? Porque la célula, mientras más maligna es, expone muchas más de sus características de malignidad. La célula neoplásica benigna a veces en citología es muy parecida a la célula normal. Por lo tanto, a mí por lo menos me cuesta mucho a veces hacer el diagnóstico de una neoplasia benigna en citología. Por eso mismo, ¿ya? Ahí ustedes se van a dar cuenta que diagnosticar una neoplasia maligna es mucho más fácil que una benigna. Y yo, bueno, eso no lo encuentro tan grave, porque sería grave que uno diagnosticara mal una neoplasia como benigna cuando en realidad es maligna. Y vamos entonces a utilizar la terminología para describir características morfológicas de la célula neoplásica y el significado fisiopatológico. Eso es muy importante porque uno fácilmente puede identificar algunas características de malignidad, pero también es importante el conocer el porqué, qué está ocurriendo en esa célula y que tiene esas características, ¿ya? Tal como lo hemos hecho en los otros capítulos, vamos a utilizar fotografía de casuística para ir apoyándonos en estos términos, ¿ya? Así que vamos viendo qué términos entonces vamos a utilizar. Uno de ellos es la anisocitosis, que no es un término exclusivo de neoplasia porque eso se utiliza también en hematología. Los que han hecho hematología, ese término les sonará también familiar. ¿Qué significaba anisocitosis? Es una diferencia en el tamaño celular, ¿ya? Por lo tanto, no es una característica de una célula, sino que es una característica grupal. Uno compara una célula con la otra y cuando los tamaños son distintos entre sí, decimos que hay anisocitosis. Otro término similar es el de anisocariosis, que significa una diferencia en el tamaño nuclear. Ya de nuevo, comparamos células entre sí, por ejemplo acá estas tres, y vemos cómo es el tamaño del núcleo. ¿Son iguales o son distintos? Cuando esos núcleos son distintos, en tamaño, decimos que hay anisocariosis. Otro término, que ya vamos a ir viendo después en imágenes, es el pleomorfismo, que es una forma poco definida o difícil de definir, ¿ya? Hay neoplasias, por ejemplo, en las cuales sus células son redondas. En otras son fusiformes, ¿ya? Una forma más alargada, por ejemplo, como estas. Una forma más alargada. Por tanto, yo la puedo definir. En otras son más poligonales. Por ejemplo, en el carcinoma de células escamosas. ¿Ya? Es definible. Pero cuando estas formas son irregulares, hablamos de pleomorfismo. Mitosis agarrantes. ¿Ya? También vamos a veces a observar mitosis en nuestras preparaciones. Y vamos a definirla como una mitosis que no es simétrica. Ahí vamos a ver entonces en algunas imágenes que la mitosis debe ser simétrica. Para que se originen dos células hijas iguales. En el caso de las neoplasias malignas, a veces estas mitosis presentan aberraciones. Significa que la mitosis no es simétrica y por lo tanto las células hijas que se originan no son iguales entre sí. Y eso va a tener una importancia en cuanto a la evolución de los tumores. Otro término es el de nucleolo prominente o aumentado en número. ¿Ya? Por ejemplo, acá en esta célula tenemos que, en promedio, una célula tiene hasta dos nucleolos. Cuando vemos más de eso, estamos hablando de nucleolos aumentados en número. Y cuando están muy marcados, muy notorios, nucleolo prominente. ¿Ya? Esa entonces es la terminología que vamos a ir repasando en todo este capítulo. Así que vamos viendo en imágenes y viendo qué características vemos en cada neoplasia. Algo muy importante de destacar es que no necesariamente para que una neoplasia sea maligna tiene que tener todas estas características. ¿Ya? Hay grados de malignidad. En el fondo, algunas neoplasias, por ejemplo, vamos a ver, que no presentan anisocariosis. Es decir, sus núcleos son iguales. Pero presentan nucleolos muy prominentes. Entonces, no necesariamente todas las características yo las voy a observar. ¿Ya? Pueden haber algunas. Y ahí vamos a ver cuáles son las más notorias, de repente. Y eso depende mucho del tipo de neoplasia. Así que, como les contaba, desde aquí en adelante, los capítulos que vienen, vamos a ir viendo varias excepciones también en las reglas. Vamos a ir viendo particularidades de cada caso. Así que acá este tema se complica. Pero para eso vamos a estar entonces repasando y conversando y compartiendo casuística. Que es lo que nos va a permitir también ir complementando esta información. ¿Ya? Veamos entonces una de las muestras. En esta, si ustedes lo observan, es muy notoria la diferencia en tamaño celular. ¿Ya? Vamos a ir marcando acá. Por ejemplo, fíjense esta enorme célula. ¿Ya? Y compararla con la que está al lado. Esta, por ejemplo. O esta. ¿Cómo son los tamaños celulares? Distintos. Por tanto, utilizo el término anisocitosis. ¿Ya? Diferencia en tamaño celular. Entonces, nosotros en nuestro informe decimos, se observa anisocitosis. Luego, comparo los núcleos. Fíjense este enorme núcleo. Ya que estoy marcando en amarillo. Compárenlo con este mismo de acá. ¿Cómo son los tamaños nucleares? Muy distintos. ¿Ya? Entonces, utilizo el término anisocariosis. Núcleos de diferente tamaño. ¿Ya? ¿Qué otra característica podemos ver en esta imagen? ¿Cómo es la forma? ¿Es definible? Sí. Acá yo las veo más ovaladas. ¿Cierto? Son células ovaladas. Por lo tanto, no hay pleomorfismo, sino que son células ovaladas. Veamos otro caso. En esta, por ejemplo, tenemos una citología muy celular. Ya con abundantes células. Y yo acá no me enfoco en una célula, sino que veo primero la generalidad. En nuestro próximo capítulo vamos a ver que ver con pocos aumentos, ver la generalidad de la muestra, muchas veces nos permite rápidamente saber si estamos frente a una neoplasia epitelial o mesenquimática. En este caso vemos que las células están muy agrupadas, ¿cierto? Unidas unas con otras. ¿Ya? Que es algo muy típico de las neoplasias de origen epitelial. Porque los epitelios siempre están unidos entre sí. Por lo tanto, cuando una neoplasia epitelial es muy maligna, muchas veces empiezan a aparecer ya más dispersas. Más sueltas. Ya no tan cohesivas. Pero en este caso observamos que están todas unidas. Veo con pocos aumentos y llama la atención, ¿cierto? Esta enorme célula que está entre medio acá. Y sí, y compárenla con las que están al lado. ¿Ya? Acá tenemos una muy grande, otra mediana, otra más pequeña. ¿Qué es lo que tenemos entonces aquí ya inmediatamente? Anisocitosis. Diferencia en el tamaño celular. Ahora, generalmente la anisocitosis va de la mano con la anisocariosis. No siempre, pero la mayoría de las veces, yo cuando veo que hay células muy grandes, también sus núcleos son muy grandes. Entonces tenemos anisocitosis y también tenemos anisocariosis. ¿Cómo lo sé? Comparando tamaños nucleares. Ya acá voy a marcar una, acá vamos a marcar otra, ¿cierto? Y otra. ¿Cómo son los núcleos? Diferente entre sí. Anisocariosis. ¿Qué otra cosa llama la atención de esta muestra? Ahora ya aquí uno tiene que concentrarse un poquito más. En los nucleolos. ¿Cómo son los nucleolos? ¿Dónde están ubicados? Dentro de la célula. Y acá, si ustedes se fijan en esta estructura, que está ahí. Levanto justo el puntero, ahora lo levanto y se fijan que hay una estructura un poco más celeste, un celeste más oscuro. Ese es el nucleolo. ¿Ya? Un nucleolo muy grande, muy prominente. Y acá también se nota mucho las que están al lado. Si ustedes miran, la mayoría de las células van a encontrar sus nucleolos muy marcados. ¿Ya? Muy marcados. Eso se dice que es un nucleolo prominente. No está aumentado en número. Acá tenemos un nucleolo, pero es muy grande. Ahora, ¿cuál es el significado de un nucleolo muy grande? Generalmente, las células que están en una alta proliferación, muchas veces los nucleolos pueden estar también aumentados en número o tamaño. ¿Ya? Pero hay que ir más atrás. ¿Cuál es el significado funcional de un nucleolo? El nucleolo es, por decirlo de una manera, una fábrica de ribosomas. ¿Ya? El nucleolo es el lugar donde se produce el ARN ribosomal. Es decir, es, por decirlo de una manera bien simple, una fábrica de ribosomas. ¿Qué es lo que hacen los ribosomas? Sintetizan proteínas. ¿Ya? Por lo tanto, una célula que tiene un nucleolo muy prominente o aumentado en número, es una célula que está especializada ahora en sintetizar proteínas. En el caso de la célula neoplásica, ¿qué tipo de proteínas? Todas las proteínas que le ayudan a la multiplicación. Por eso es que es una característica de malignidad. Está indicando o se está correlacionando mucho con la tasa de multiplicación. ¿Ya? Porque son fábricas de las fábricas de proteínas. Entonces tenemos estas células que están aquí especializándose entonces en la multiplicación. Veamos otra muestra. Acá, si ustedes se fijan, miren, compararla con esta imagen. Células muy agrupadas. ¿Ya? Todas muy agrupadas. Compararla con esta, en la cual tenemos las células que están más dispersas. Fíjense que tenemos, no están tan unidas entre sí, sino que las tenemos más dispersas. ¿Ya? Esto es típica entonces de una neoplasia de origen mesenquimático. Por definición, ¿cierto? Las células mesenquimáticas no forman grupos. No hay uniones entre sí. Sino que pueden estar en un tejido como un fibroblasto. Uno cerca del otro, pero no están uniéndose. En cambio, los epitelios sí están unidos. Entonces, esto, esta imagen ya nos ayuda a saber si estamos frente a una neoplasia epitelial o mesenquimática. ¿Qué llama la atención acá, inmediatamente? ¿Cierto? Esta pobreza celular comparada con la anterior. Pero también comparamos, ¿cierto? De nuevo, sus tamaños celulares. Acá los voy a ir marcando. Tenemos una célula. Acá tenemos otra. ¿Ya? Acá tenemos otra. Vemos que sus tamaños son diferentes. Por lo tanto, hay anisocitosis. Comparen ahora sus núcleos. ¿Ya? Acá tenemos un núcleo, otro núcleo, otro gran núcleo. Son diferentes. Tenemos anisocariosis. Tenemos sus nucleolos. Acá los voy a ir marcando. Fíjense el nucleolo. El nucleolo muchas veces cuesta verlo al principio, ¿no? Pero cuando uno ya lo reconoce bien, es más fácil identificarlo. Tenemos nucleolos. Y no sé si ven bien en esta imagen. Acá la voy a marcar en grande. Vemos una célula binucleada. De acá está su borde citoblasmático. Fíjense que tiene dos núcleos. Y si ustedes miran con detenimiento, el núcleo de estas células tiene, así yo logro contar, tres nucleolos. ¿Ya? No son esos transparentes. Sino que son los, estos de color más celestito. Acá hay uno, otro. Esta tiene tres. Más pequeños, pero son nucleolos entonces que están aumentados de número. ¿Ya? Por lo tanto, en esta imagen tenemos. Una neoplasia, probablemente de origen mesinquimático. Ahora, si todavía no entienden por qué, no se preocupen. Lo vamos a conversar en los siguientes capítulos. Ahí nos vamos a enfocar en este tema. ¿Qué otra cosa? Vemos que hay anisocitosis. También vemos anisocitosis. Y vemos nucleolos prominentes y aumentados en número. ¿Ya? Todas estas son características de malignidad. Por lo tanto, acá por lo menos podemos decir que estamos frente a un sarcoma. Ahora todavía no le vamos a colocar apellido. Por ahora, entonces, un sarcoma, que es una neoplasia maligna de origen mesinquimático. ¿Ya? Sigamos. A ver. Bueno, para que repasemos un poco también lo de los capítulos anteriores. Todo esto que está acá de fondo son eritrocitos. ¿Ya? Esto es sangre. Parte de la contaminación que puede ocurrir en la muestra. ¿Ya? Sangre, entonces. Veamos otra imagen. Acá tenemos también un aspirado con aguja fina de una neoplasia de piel. En la cual, acá ya no son tan evidentes los grupos. ¿Ya? No son tan evidentes los grupos. Cuesta un poco identificarlo. ¿Por qué cuesta tanto? Este fondo, de color más rojizo, corresponde a lo que se conoce como estroma o matriz. Aquí en algunos, en nuestro chat, muchas veces algunos de los participantes hablaban de la matriz. Se observan o matriz, por ejemplo. ¿Ya? Eso se entiende por matriz. La matriz, entonces, es el estroma. El espacio, lo que hay entre medio de una suela con otra. En algunos tejidos, por ejemplo, la matriz puede ser cartilaginosa. En otras puede ser fibras de colágeno. ¿Ya? En otras puede ser, como en este caso, que tengamos queratina entre medio. Acá, esto de color más rojizo, es en algunos casos, no en esta imagen, pero, o colágeno, pero acá en este caso tenemos también parte de lo que es queratina. Lo que están viendo acá es un carcinoma de células escamosas. Donde, vamos a ver entonces de nuevo, que es lo que estábamos viendo en los anteriores. Uno dice, bueno, a ver, en la generalidad que es lo que tengo, empiezo a comparar una célula con la otra. Acá tengo una célula, la comparo con la que tengo al lado, ¿cierto? Acá tengo otra. ¿Ya? Acá tengo otra. ¿Son iguales o no? No son iguales. Tenemos entonces anisocitosis. Después me voy a los núcleos. Acá tengo un núcleo. Acá tengo otro núcleo. ¿Ya? Otro núcleo. Otro núcleo. Acá la anisocariosis no es tan evidente. Pero hay diferencias en el tamaño nuclear. No tan marcada como las anteriores. Por lo tanto, acá también tenemos una anisocariosis. ¿Ya? Vamos a ver entonces, todavía no se preocupen si no entienden muy bien cómo supo que era carcinoma de células escamosas. Eso lo vamos a conversar más adelante. No se preocupen. Vamos a hablar de esta misma imagen. Y ahí vamos a ir viendo algunas de las características de los carcinomas de células escamosas. Por ahora entonces tenemos que familiarizarnos con la terminología. Eso va a ser la tarea de ahora. Para que en los próximos capítulos hablemos de anisocitosis, anisocariosis, o pleomorfismo, por ejemplo, o mitosis aberrante de una manera como mucho más fluida y podamos centrarnos más en el aspecto más diagnóstico. ¿Ya? Así que acá tenemos en este carcinoma de células escamosas las mismas características que hemos hablado con las anteriores que lo define entonces como una neoplasia maligna. Esta imagen, que me gusta mucho, es una imagen histopatológica que la seleccioné acá para poder mostrarles el concepto de la mitosis aberrante. Antes de centrarnos en la mitosis, les cuento que esta era una neoplasia de origen testicular, ya un tumor testicular de un perro, en la cual, antes de entrar en la mitosis, vamos a ver, ¿cierto?, que yo comparo el tamaño de las células y me voy a dar cuenta que las células son todas diferentes entre sí en cuanto a su tamaño. Por lo tanto, acá lo que yo veo es que hay anisocitosis. Me fijo en los núcleos. Acá los núcleos son redondos, donde hay, por ejemplo, algunas células que tienen un núcleo más grande, pero en general la anisocitosis no es tan marcada. Son más o menos parecidos entre sí los núcleos. Así que acá yo diría que no hay anisocitosis. Pero sí es muy, muy relevante el núcleolo. Fíjense este núcleolo. ¿Ya? Fíjense este núcleolo. Los núcleolos son muy, muy marcados. Muy marcados. Esto entonces está indicando gran cantidad de síntesis de ribosomas para sintetizar esta proteína. Son células que están muy indiferenciadas, especializadas prácticamente en la multiplicación. ¿Ya? Por eso que a mí parecer cuando uno observa núcleolos muy marcados o núcleolos aumentados en número es una característica muy, muy relevante de malignidad. ¿Ya? Ahí lo voy a borrar entonces para que no nos distraiga el propósito de esta imagen. Bueno, acá que tenemos un vaso sanguíneo. Esto que está acá es un vaso pequeño, probablemente una arteriola, ¿cierto? Y tenemos todas estas células neoplásicas que están acá. Ahora, fíjense en esto. Creo que estamos viendo acá. Acá no vemos un núcleo, ¿cierto? Muy evidente. De hecho, no vemos núcleo. Lo que estamos viendo acá es una mitosis aberrante. ¿Cómo sé que estoy frente a una mitosis aberrante? Ahora veamos esta misma imagen con un poquito más de... con estas rotulaciones, estos dibujos que hice acá para poder explicarlo. Esta estructura que estamos viendo acá es una célula que está teniendo una mitosis aberrante. ¿Por qué es aberrante? Porque no es simétrica. Estas estructuras que están viendo aquí de color vasófilo, ¿cierto? Este morado oscuro, corresponde a los cromosomas. En una célula normal la mitosis debería ser simétrica como lo que estamos viendo acá en la imagen del lado derecho. En la cual, ¿cierto? Se refiere a que la repartición de los cromosomas tiene que ser de igual a igual. Es decir, la célula, ¿cierto? Por decirlo de una manera, se parte. ¿Ya? Y cada mitad origina una célula hija que tiene la misma carga cromosómica. Por lo tanto, es simétrica. Ahora, compararla con esta que está acá. En la cual no tenemos el nacimiento de dos células hijas, sino que tenemos que aquí esta va a originar tres, por lo menos, o va a repartir tres grupos de cromosomas, como se ve en el dibujo de acá. ¿Ya? Un grupo, otro grupo y otro grupo. Probablemente, esta repartición, ¿cierto? No va a ser, bueno, de hecho no es simétrica y probablemente entonces va a haber una repartija no equitativa de genes. Algunas de las células hijas van a tener una carga cromosómica mayor que la otra y eso es parte de la evolución de un tumor. ¿Ya? De un concepto súper revolucionario en este sentido porque el tumor va evolucionando en su aberración. Algunas de las células hijas van a quedar, ¿cierto? Carentes de cromosomas o carentes de algunos genes y probablemente no van a tener una mejor, no van a sobrevivir. Pero la célula que quedó con más cromosomas va a tener duplicación de cromosomas o triplicación de cromosomas, lo que se conoce como una poliploidía, ese tumor, esa célula tumoral probablemente va a tener una capacidad distinta a la que tenía anteriormente. Por tanto, ese tumor va cambiando con el tiempo. ¿Ya? Puede volverse más maligno. Y eso entonces es uno de los aspectos a mí parecer más interesantes porque el tumor evoluciona en sí mismo y puede volverse cada vez más maligno. Uno de los motivos por los cuales puede ocurrir este aumento de malignidad es por esta, estas mitosis aberrantes que originan hijas distintas. ¿Ya? Acá tenemos un tumor un tumor este creo que era vaginal si no me equivoco en la cual tenemos también una una aberración ¿cierto? en la mitosis. ¿Cómo lo sé? ¿O cuál célula lo está teniendo? Esta que está aquí. Esta célula se fijan que no tiene su núcleo. Recuerden que el núcleo se disuelve o en realidad la membrana nuclear se disuelve en la mitosis y lo que estamos viendo son cromosomas. Todos esos corpitos que están acá que estoy marcando son cromosomas. La mitosis debería haber sido simétrica es decir los cromosomas tendrían que haber estado organizados alineados en el ecuador o bien separándose pero siempre en mitades iguales. Acá fíjense que cada cromosoma está a cualquier lado acá en el fondo hay un desorden es como que estuviera chascona la célula en realidad en su cromosoma. ¿Cuál es una de las consecuencias? Esto. Ya pueden ocurrir estas células que tengan múltiples núcleos ya multinucleadas acá tenemos otra binucleada en el fondo el mensaje es que cuando yo observo mitosis aberrante lo que estoy viendo es un tumor que está cambiando en la cual las hijas ya no son clones sino que ahora vamos a tener hijas distintas y eso entonces complica el panorama ya el tumor se vuelve cada vez más maligno por lo tanto las mitosis aberrantes son importantes de reportar en un informe así que vamos a ir vamos a ir repasando ese concepto a medida que vayamos teniendo muestras donde uno puede ver alta mitosis y aberrante los linfomas ya los que han tenido la oportunidad de ver frotes de linfoma recorran sus linfomas y se van a dar cuenta que van a encontrar mitosis y muchas de ellas son aberrantes van a encontrar que las mitosis por ejemplo son como así ya como una florcita no así como deberían ser una célula así y la otra así esta entonces esta anormal esta es más normal vamos a encontrar muchos tipos de mitosis distintas ¿qué tan distintas? fíjense esta ya del mismo tumor testicular este es el legivo que me parece graciosa que parece una cruz se fijan acá parece una cruz esta también es una mitosis agarrante acá tenemos que los cromosomas ciertos algunos están desparramados por los bordes y otros están formando esta estructura como una cruz acá usted puede encontrar mitosis de muchos tipos así que a veces uno se divierte mirando las distintas formas que van apareciendo con las mitosis agarrantes algunas son espectaculares así que con las formas que van haciendo pero del punto de vista del paciente es claro una mala noticia utilicemos esta imagen entonces para repasar los conceptos fíjense estas tres células ¿cómo son? ¿iguales o distintas? son distintas por lo tanto tenemos anisocitosis subnúcleos anisocariosis aquí si se nota una anisocariosis muy marcada los nucleolos fíjense subnúcleolos acá tenemos uno acá tenemos el otro el otro miren ahí está nucleolos prominentes acá tenemos que los nucleolos son muy prominentes muy marcados otra característica entonces de malignidad esta imagen también me parece muy interesante por lo que les comentaba al principio no necesariamente todas las células tienen que tener todas las características de malignidad y hay algunas características que son más malignas que otras veamos este caso de un aspirado con aguja fina también de una neoplasia de un tumor en piel si ustedes se fijan los núcleos son muy parecidos entre sí ya acá en este caso no tenemos anisocariosis yo veo que los núcleos son todos redondos y similares en su tamaño pero fíjense en los nucleolos esta es una de las imágenes que más me gusta porque ilustra muy claramente estas aberraciones en cuanto a la actividad de los ribosó perdón de los nucleolos voy a ir acá marcando en amarillo los nucleolos fíjense esta cuatro nucleolos ya y distinto tamaño esta tiene dos nucleolos uno muy grande y otro más pequeño esta tiene cuatro nucleolos también dos uno más grande que el otro esta fíjense tiene cinco nucleolos ya cuatro nucleolos tenemos entonces aparte de tener nucleolos prominentes nucleolos aumentados en número más encima tenemos que hay una diferencia en cuanto al número de nucleolos por célula desconozco si hay una palabra específica para eso parece que no pero acá es importante reportarlo en la cual tenemos entonces una diferencia en cuanto a tamaños y número de nucleolos esta imagen muestra un tumor muy muy maligno esto es un melanoma ya los melanomas son muy malignos ahora como supe que era melanoma bueno tuve acceso al frotis completo esta es la imagen que les había mostrado en el capítulo anterior cuando hablábamos de repente de esos artefactos en los cuales a veces teníamos que una o dos células estaban diferenciadas y la mayoría estaba indiferenciada este es un tumor entonces que es anaplásico ese es otro concepto que creo que olvidé al principio de mencionarlo el concepto de anaplasia anaplasia significa indiferenciado ya indiferenciado en este caso vamos a utilizar mucho ese concepto más adelante así que no se preocupen porque lo vamos a tener que usar harto y repasarlo harto también ¿cuándo utilizo el concepto de anaplasia? anaplasia anaplasia lo utilizo cuando ese tumor está indiferenciado ahora ¿qué significa que ese tumor esté indiferenciado? por ejemplo si hablamos de un melanoma los melanocitos bien diferenciados tienen que tener melanina ¿cierto? porque esa es la forma diferenciada del melanocito esa es la forma funcional por lo tanto un melanocito debe tener melanina si yo encuentro un melanoma en la cual hay muy poca melanina como en este caso hablo de un melanoma que es amelanótico es decir tiene poca melanina y es una característica de anaplasia ¿ya? de indiferenciación ese concepto lo vamos a utilizar mucho cuando cuando veamos casuística más adelante vamos a ver entonces el grado de diferenciación así que no se preocupen porque lo vamos a repasar harto fíjense este caso y lo vamos a comparar con el caso que viene después un tumor de piel perro bowser ¿cierto? acá yo creo que la mayoría ya lo ha visto esto son células en la cual vemos de nuevo vamos a ir marcando una célula otra célula ya vemos anisocitosis los núcleos muchas veces no son tan fáciles de identificar acá en este caso se logra ver al fondo ahí el núcleo con sus dos núcleos marcados ¿cierto? no se ven tan bien como para poder saber si hay anisocitosis ¿ya? por tanto acá no me atrevería a afirmarlo pero esta imagen ¿por qué la usé? para poder ver este concepto de diferenciación ya algunos ya algunos lograrán ver que hay una gran cantidad de gránulos en el citoplasma que es gránulos de histamina estos son típicos de los mastocitos de los mastocitos bien diferenciados ¿ya? entonces vemos que la mayoría de las células de nuestro frotis tienen abundante granulación vasófila en el citoplasma es un mastocitoma que está bien diferenciado esta tiene menos ¿cierto? pero la mayoría está bien diferenciado compárenlo con este otro el siguiente también mastocitoma pero acá sí es muy marcada la diferencia en cuanto al tamaño celular por tanto la anisocitosis es muy marcada la diferencia en tamaño nuclear también es muy marcada tenemos anisocariosis ya muy relevante y vemos que en este frotis en esta muestra muy pocas células muestran esta granulación acá se fijan esta que estoy marcando tiene los granitos vasófilos en su citoplasma ¿ya? este también pero la mayoría no lo tiene por tanto este mastocitoma es más indiferenciado que el anterior por lo tanto este es más maligno este es más maligno que el anterior ¿por qué? porque las células a medida que van evolucionando se van especializando en su multiplicación en el fondo el tumor lo que hace es eso multiplicarse ¿ya? no funciona no hace otra cosa que la multiplicación por lo tanto la anaplasia o el grado de diferenciación va de la mano con su capacidad mitótica porque en el fondo la célula se especializa en su multiplicación por lo tanto un tumor anaplásico o poco diferenciado es mucho más malo para el paciente que uno que está bien diferenciado ¿ya? y acá tenemos ¿cierto? otra imagen de mastocitoma que habíamos utilizado en el capítulo anterior donde vemos uno que tiene muchos granitos ¿cierto? vasófilos está bien diferenciado pero la mayoría no lo está ¿cómo lo sé? porque no tiene granulos en el citoplasma cuando hablemos de mastocitoma vamos a hablar en detalle con esto así que no se preocupen no estoy hablando específicamente de este tumor como capítulo ¿ya? solamente se los cuento para que no quede la duda pero vamos a hablar específicamente de mastocitomas ya este creo que es el último de los que vamos a ir viendo para repasar ya hemos utilizado otro concepto de este caso cuatro que habíamos hablado en el capítulo anterior donde vimos que había mucha inflamación y entremedio habían estas células ¿cierto? de sarcoma que resultó ser un fibro de sarcoma veámoslo ahora más de cerca de nuevo vemos que hay mucho neutrófilo ¿ya? mucho neutrófilo y acá tenemos tres células voy a marcar su forma primero acá tenemos que son fusiformes ya alargadas ¿cierto? se fijan que son fusiformes pero a pesar de que tienen la misma forma tienen un tamaño distinto por tanto son fusiformes no son pleomórficas sino que son fusiformes una forma definible pero hay una anisocitosis muy marcada el núcleo también es distinto entre sí fíjense este núcleo compararlo con este y compararlo con este que aparentemente es binucleada ¿ya? tenemos anisocariosis por tanto acá tenemos dos características por lo menos de malignia anisocitosis anisocariosis y hay otra también que es la de los nucleolos acá vamos a marcarlo en verde un nucleolo otro nucleolo otro nucleolo fíjense este nucleolo acá aparentemente está medio fusionado uno otro y otro ¿ya? nucleolos prominentes y también aumentados en números ¿qué tal la diferenciación? este está diferenciado la forma fusiforme habla mucho ¿cierto? de fibroblastos por ejemplo por lo tanto acá no está anaplásico pero sí tiene características muy malas para el paciente que son estas tres que habíamos hablado tamaño nuclear tamaño celular y los nucleolos ¿ya? este concepto ¿cierto? es muy importante de familiarizarse especialmente cuando ustedes hagan sus informes de citología pues van a referirse a a todas estas características y finalmente van a llegar a una conclusión a la conclusión de malignidad o benignidad no siempre con la citología uno logra llegar a veces al diagnóstico definitivo pero por lo menos uno puede decir estamos frente a una inflamación o no estamos frente a una neoplasia ¿cierto? o no y si esa neoplasia es benigna o maligna y a veces podemos llegar incluso al diagnóstico definitivo ¿ya? entonces con esta introducción a la terminología vamos a dar paso a nuestro capítulo 6 donde ya vamos a empezar a hablar de neoplasias específicas así que ahí va a haber harto que discutir sería importante que se pongan al día es decir que logren ver estos cinco primeros capítulos para que ya vayamos ¿cierto? más juntos los que vienen ahora porque son a mi parecer más complicados donde probablemente vamos a tener que discutir más repasar más ahí yo puedo hacer otros videos también si hay algún concepto que no haya quedado claro y voy a compartir la casuística que tengo acá como les contaba al principio son más de 200 tipos distintos de neoplasia por lo tanto obviamente en ningún curso uno puede abarcarlas todas pero vamos a por lo menos identificar las más frecuentes y las características principales ¿ya? así que estamos en contacto ahí ahora ya queda a disposición el capítulo recuerden hacer todas las consultas comentarios a mí me interesan mucho los comentarios que hagan si entendieron los conceptos o no si necesitan por ejemplo que rotule más acá no rayé encima de las imágenes con la palabra ¿cierto? porque habría tenido que escribir muchas veces anisocitos y anisocariosis y ustedes tienen la posibilidad de ver el video varias veces así que lo que hice fue marcar las características pero no colocar la palabra pero si necesitan que lo haga obviamente lo voy a hacer cuando haga el documento PDF que ya he ido armando ahí voy a colocar más rótulos para que ustedes tengan la imagen estática y la puedan repasar todas las veces que sea necesario ¿ya? así que estamos en contacto y les agradezco entonces de antemano sus comentarios y espero que les sea provechoso este siguiente capítulo cuídense mucho todavía estamos en pandemia acá esta imagen ¿cierto? igual que la anterior y nos despedimos